Y acabamos en Estados Unidos, todavía se habla y mucho de este antiguo modelo de un teléfono Nokia. Se vende por hasta 18.000 euros por internet y lo compran los delincuentes. El motivo sirve para arrancar coches en 15 segundos si se conecta al USB. Varias marcas ya lo han desmentido, aseguran que sus vehículos son seguros y que no hay peligro, pero siguen los robos y en los foros, y sobre todo en Telegram, sigue el trapicheo con estos teléfonos. Yo ayer te dije que era… A ver, ¿no lo has traído? Hombre, por supuesto que sí, lo he encontrado. ¿Tienes tú? Oye, tú tienes ahora mismo 18.000 eurazos en la mano. Exacto, pero si quieres a partir de 10.000 podemos empezar a hablar, ¿eh? No, no, no. Oye, pero… Si tú te deshaces del Nokia y admites una transacción, lo compramos nosotros, pero luego si lo revendemos por el doble del valor… Claro. No te quejes. Lo que quieras, pero yo con 10.000 me conformo. ¿Qué dices sobre el precio? Empezamos con 50 euros. Déjame una amiguita con los negocios. Con 50 te digo yo que no hay trato. Un poquito como hizo el amigo de Cristiano cuando le compró el coche y luego lo revendió al día siguiente. Yo creo que este no funciona bien, porque he visto a Llobet esta madrugada entre dos coches, así probando algo con el móvil, yo no sabía qué hacía y no ha conseguido nada. Bueno, primero que lo cargue bien, a lo mejor hay que cargarlo. Bueno, gracias.